Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Archie y la Maus Y bueno chicos, en el capítulo anterior, esto nunca lo vieron eh Pero en el capítulo anterior fuimos a una dungeon que está en la oleoma del pepino En el desierto, en un desierto, en un desierto que está más o menos Uy, porque se me abrió Vale, en un desierto que está más o menos por el punto amarillo que está allá arriba Y lo que vamos a hacer el día de hoy No puede ser, otra dungeon O es simplemente la... No puede ser O sea, está, está bu Macho, ¿qué le pasa a mis botones hoy? Que yo no estoy apretando este botón O sea, yo quiero ir para adelante, cambié el teclado Me tuve que poner el teclado viejo porque el nuevo... A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa aquí? Vale Hay otra dungeon No es la que... What the fuck, ¿qué pasa aquí? No le puedo dar al... Bueno, cuando abro el minimapa Se me abre... Se me abre el inventario What? Bueno El tema Esa dungeon Es nueva ¿Vale? Vale, se me abre el inventario cuando abro el minimapa No sé por qué, pero bueno Es totalmente nueva Porque la primera que hicimos no tenía un planetoide Pero esta puede tener... El mod va de científicos locos ese Me cacho en 10 Va de científicos locos y... Ah no, que es un inventario nuevo ¿Que esto es de otro mod? Ah, porque chicos, instalé nuevos mods Debe de ser eso Y... Y nada Hasta poder sacar esto Bueno Bueno, bueno, bueno El tema Vamos a tener que... Después voy a meterme en la configuración del minimapa Y me voy a ocupar de... De dejar todo bien El tema, chicos He hecho esto Que es más o menos una avanzadilla De lo que va a ser la nueva casa Planeo que la parte inicial Que es esta Sea de mármol Y que después las partes de arriba Va a tener dos módulos Separados por ahí Un espacio en blanco Que ya van a ver de lo que me estoy refiriendo Pero van a ser dos módulos la casa Bueno, la parte principal de la casa Porque después va a venir Y esta misma se va a dividir En dos partes Esto lo voy a acercar todo Voy a ir a dormir Lo voy a acercar todo Y... Voy a subdividir todo lo que es la parte inicial de la casa En una que se divide En dos serpientes grandes Gigantescas Que vayan hacia arriba Y culminen en ese planeta Que será donde tengamos la habitación Y algunas cosas de crafteo del mismo mod Me gusta la serie No me tendría... Me había olvidado de la promesa inicial Que no me tendría que haber puesto con mods A capítulo 8 o 9 de la serie Pero creo que lo llevamos bien Nos estamos metiendo mucho en mods Lo que quería hacer ahora era dormir Básicamente Y tenemos que... Hacer la sección O por lo menos ponerme a construir Una sección nueva Que va a ser... La de las escaleras Quiero tener... No sé si se me llega a entender Pero quiero tener... Esa parte de la casa Va a ser la parte principal Esta... Vamos a hacer que entren dos escaleras Por los costados Que suban las dos escaleras Que den media vuelta Y se metan Cada una de estas escaleras Se va a meter en una habitación Y arriba va a haber un espacio en blanco Entre estas escaleras Yo lo que estaba pensando Era hacer un espacio Digamos tal que así Medio chico ¿Vale? Y que se divida esto En un segundo piso Que creo que yo Que va a quedar bastante bien Y que... No se va a notar tanto la... Cuando se junte con las escaleras Es más Estos bloques No los tendría que poner yo así Tendría que ir haciendo así ¿Vale? Estos bloques a mi me sobran Y me sirven Así que me los voy a llevar ¿Vale? Escucho medio bajo el sonido El minecraft Sí Escucho bajo el sonido El minecraft Me gusta es tenerlo Medio altillo Porque a mi me gusta El sonido Son los auriculares De hecho Hoy Hoy Los cambios No me No me favorecen Para nada ¿Sabes? Vale Hoy va a ser medio Episodio de construcción Y va a ser otro episodio De exploración Ya sabemos Donde hay otra dungeon De esas De esas enormes Que hicimos En el primer capítulo Esta Idea De sala Me la hizo Pensar O me di cuenta Que estaba bueno Un Suscriptor Que tenía una casa En un Pack de mods En un En un servidor Una cosa Que les tenía que decir Antes de nada Perdón chicos Por si en la serie Que tengo con Deloy Va con un poco de lag Nos dimos cuenta Hasta recién En el episodio Que viene No Que no lo voy a subir El siguiente episodio Después lo voy a hablar Con Deloy Que me iba a lag Por la cantidad De mods Del generador De mods De la parte de atrás Voy a empezar A grabarlo En otra calidad No se bien Por que Ese pack de mods Va con tanto lag Debe ser porque Tiene muchos mods O algo por el estilo Ustedes recuerden Ustedes recuerden Que esta serie La estoy grabando Desde mi computadora La de Deloy De un servidor Tendría que dar Menos lag Esto me va Bastante fluido Me va fluidísimo Haciendo que ahora Atravesamos la barrera De unos 70 O 80 mods En este pack De mods Hay un lugar Donde lo decía Y no tendría Que dar De problemas La memoria Alojada Es de 100% Pero lo tengo En En un giga Saben Así que no No es problema Del ordenador Esperen que Me olvido Como sacar esto No es problema Del ordenador Ah Muchos de ustedes Me decían Como veía Lo de las antorchas Que hice en un momento En un En la temporada Anterior Creo Creo que era El F4 F6 No F7 F7 Vale El F7 Sabemos de la luminosidad Que hay en el lugar Esto es Para saber Que tan Tantas posibilidades Hay de que se generen Mobs O sea Tiene como un intermedio Que es este Que es el amarillo Y sin embargo Ustedes van a ver Que hay zonas Van a ver Zornas rojas Que son de mucha oscuridad Donde es Más posible Que se exponen Mobs Si nosotros vamos A una cueva Que por cierto Esta cueva Hay una cueva Que quiero explorar El día de hoy Que les va a encantar Pero básicamente Es eso Si yo quiero Antorchar una zona Mucho Que Nos craftearemos Una cosa Para no tener Que antorchar tanto Simplemente Voy Pongo eso Y listo Voy a hacer Las escaleras Hacia arriba Ahora No se si es Que la gata Está rompiendo Una bolsa O alguien Se despertó De su letargo Esto Que ven aquí Lo voy a Lo voy a hacer Igual Porque atrás Se va a conectar De la misma forma Que aquí Así que mucho No importa El piso Este Se va a detener Aquí Como pueden ver Y lo que vamos a hacer Es ya el piso superior O ver hasta donde Llevamos el piso superior Creo que sea Una habitación Ancha Esta va a ser De por si La sala de cofres Que los va a tener Alojados En columnas De estos lados Como si fuesen Compartimientos Creo que tengo Unos Unas especies De De armarios Creo que son Para poder llevar Las cosas Y esto chicos Va a ser un pasillo Estas escaleras Las voy a cerrar Voy a venirme Por aquí Y voy a Conectar Tal que así Con el siguiente Con la siguiente Superficie Van a ser pasillos Largos Que después van a estar Alfombrados de rojo Y van a tener cuadros Alrededor ¿Vale? Tipo mansión británica Bueno Lo voy a conectar Tal que así A la habitación superior ¿Vale? Esta es mi idea Y esta va a ser Una habitación superior Que se va A dividir ¿Vale? Y que va a llegar Más o menos Hasta La puerta está ahí Vamos Gracias a esos bloques Que puse abajo No están por cualquier cosa Puedo medir mejor Va a llegar hasta aquí ¿Vale? Los mismos bloques Hacia atrás Y se va a ir Hacia adelante ¿Vale? Cuando yo termine esto Va a quedar Una parte Que va a ser Techo Y otra parte Que va a ser Cristalera Totalmente blanca Que me va a dar Hacia la parte de arriba De esta forma De esta forma Voy a poder Tener una vista Del cielo Que vamos a poder ver Las hermosas lunas Que hay Y etc 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 Y nada Era mi idea De un lado De un lado Van a estar Los hornos Del otro lado La procesación De ítems Voy a poder pasar Los cables Por el medio Todo Todo está Pensado Para poder hacer Ese tipo de cosas Ahora bien Vamos a hacer Cueva Vamos a dejar Un par de ítems En la casa No he avanzado Con lo del Kukouben Porque antes De meterme Con los mods Quiero estar Medio establecido Recuerden Que después Tengo que hacer Una conexión Con esa parte De atrás De esa casa Que va a ser Un pasillo largo Para poder tener Mi sala Mi sala De encantamientos Y un mini almacén No quiero tener Tampoco Los crafteos Ahí Porque me parece Que los crafteos Tienen que estar Incluidos Dentro de la casa Que va a ser Finalmente Donde hagamos Todo lo de los mods Por cierto Voy a dejar Las cosas Aquí Me estoy quedando Corto Con el espacio Esto es acacia ¿No? Dark leaves Estoy buscando Voy a tener que Voy a tener que Talar un árbol Vamos a hacernos Un hacha de copper He sacado He obtenido Va Death blue Lightsaber Crystal Que nos va a servir En un futuro No sé si tengo Más diamantes No Me voy a hacer El hacha En vez de Copper Me lo voy a hacer De hierro Ya que tenemos Tanto hierro Y me voy a hacer Una hacha De Del mod nuevo Voy a dejar Esto aquí Voy a dejar Esto aquí Esto aquí Esto aquí 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 Y aquí Y esto ya no Entra más Porque no se puede Seeds Las tiramos Industrial El Hemp Este Hay que me estoy dando cuenta Es el del Modo en que nos vamos a meter Y era Uno de estos El Celestial Craft Todavía no tengo ni idea De como se usa Pero tiene una pinta Vale Tengo patatas Esto no No está creciendo El gempeste Saben Tengo patatas Para comer Que eso es bueno Las Sandías No he crecido Ni una Bueno Bueno Perdón Han crecido Tres Vale Bueno El tema Dejo No sé si tendría algún palo Por aquí El tema es que como No estoy metiéndome mucho En las minas Cosa que tengo que cambiar No estoy llegando a A tener los ítems Suficientes Para poderme hacer Estas cosas Tengo Obviamente Cuando pasemos A la otra casa Voy a ponerme a Ordenar todos los cofres No estoy ordenando Los cofres ahora Porque como después Lo voy a tener que pasar No quiero tener Tanto trabajo De sobra Esta casa quedó Bonita El tema Del almacén Este Vale De aquí fue donde saqué piedra No se asusten Que parece que estuviese Todo más destruido Si está todo más destruido Pero es de donde saqué piedra No sé por qué No me deja Si estoy usando un hacho Para tal Para romper piedra Nunca usen Nunca usen las herramientas De otras cosas Y esto de aquí Bueno Ahora lo veremos Creo que aquí no hay nada Bueno Si hay Esto que es O sea Me imagino que habrá Posibilidades De que te dé O que no te dé O habré puesto eso Para nada Está pasando un avión Chicos Recuerden que yo Vivo debajo De la ruta De aviones Estoy acostumbrado Si Me gusta No Vale Es que Llega un momento Que uno no se da cuenta Pero cuando está hablando O está Haciendo cosas Le voy a dar un golpe Con algo No que me estoy moviendo Macho Vale Comer un poco de pescado Le voy a entrar una vaquita Así Toda linda Toda Pichuch What? What? Steve Bizarres Adventures Vale Tiene veneno Este es un mod Que acabo de meter De Steve's Bizarres Adventures Las aventuras bizarras De Steve Que es No se si se dieron cuenta Del traje Que tiene De un Bueno De un anime O Planeaba ser de un anime No me di cuenta Pensé que era Del otro mod Que se spawneaban Aldeanos Estoy como un poco Con resolana Sepan disculpar Ustedes Señores míos Y señoritas Pero ponemos Esto aquí Yo tenía comida ¿No? O sea En proporciones Grandes Nos quedamos con esto Ponemos esto Ponemos esto Siete cofres Vale Como aquí Cofres voy a poner aquí también Ya que estamos Voy a quitar esto Voy a poner aquí Y voy a poner Aquí Y aquí Esto no lo techo Como tiene iluminación Supuestamente aquí dentro No se tienen que generar mobs El tema es que si entra alguien de afuera No lo puedo frenar prácticamente Pero eh No va a entrar nadie ¿No? No rompan mis esperanzas Por favor Otra cosa que me tengo que fijar Primero voy a cocinar esto Otra cosa que me tengo que fijar Es si Me olvidé lo que les iba a decir Vale Dormimos Dormimos Me tengo que llevar comida hecha Voy a tener palos Porque ahora salgo tal Un par de arbolitos más El tema es que el tema de los árboles Lo de los árboles Se me está quedando un poquito corto Porque yo pensé que me iba a dolar más ¿Qué pasa chicos? Esos bichos Ahora enfrentarme a uno Cuesta una barbaridad Me mata Porque no tengo ni la armadura Y aunque tenga esta espada Que está bastante cheatada No sirve de nada contra estos bichos Porque Pegan más rápido De lo que yo puedo llegar a pegar Y se mueven demasiado rápido O sea que son erráticos Me llamó mucho la atención De estos bichos A ver si lo puedo pegar entre Vale Ven Pegó demasiado rápido Demasiado rápido Me va a pegar otra lechín Tres Dos Voy a ver si lo engañé un poquito Con la Mira se quedó allá Que son muchos machos Los que se están Se dan cuenta que Cada vez se están generando más ¿No? O sea Primer capítulo No se generaban Vas o vienes Vale Vamos a obviarlo Vamos a obviarlo Me está preocupando mucho Porque creo que todavía Me tiene fijado como objetivo No Ya se paró Tienen unos comportamientos Muy raros Estos bichos O sea No cruzan el agua Pero donde Vale Voy a aprovechar No me quiero acercar Aquí hay peces Supuestamente ¿Ven los puntitos verdes? Supuestamente Aquí hay peces ¿Ven? He estado haciendo esto Entre capítulo Y capítulo Porque son comida Acá fácil Aquí hay una Como pueden ver Me he estado alimentando De peces Entre capítulo Y capítulo Porque si no Me muero de hambre Voy a comer Beef No se cocina Ni Y no es algo A ver Los alimentos Prefiero Eh Conseguirlos dentro Del episodio ¿Saben? Y cocinarlos dentro De los episodios Por eso tengo un determinado Tiempo Además Se mueren con poison Así que Tendrían que haber Otros dos Pero como Lo de abajo Es una cueva Y me parece que succiona No me quiero No me quiero joder La vida Aquí tendría que haber Otro pescado Pero son tan chicos Y aquí está tan oscuro Que creo que no lo voy a encontrar O puede estar debajo Y no ser un pescado Y ser otra cosa Hay otro cardumen Se spawnean por Cardúmenes pequeños Estos bichos Así que está bien Lo de las calabazas Después les voy a mostrar Un mod Que tengo instalado Que todavía no lo vi bien Bueno En realidad Si puedo mostrarles Una cosa Vale Vamos a agarrar Dos de rock Si es que encuentro Dos de rock Que tiene que ser No me digas Que consumí Toda la cobblestone Porque no Ah no Si tengo cobblestone Aquí afuera Me quiero presuponer Que tengo cobblestone Aquí Bueno Yo pensé Que estaba un poquito Más cerca No me quiero acercar Ese bicho De ahí Vale Agarramos Dos de cobblestone Y ya nos vamos A la mina No sé cuántos episodios Llevo Déjenme ver Vale Si podemos irnos A la mina Tranquilos Veinte minutos Vale Hoy voy a ver De grabar Dos episodios A lo menos Tengo que renderizar Y subir el mismo día Un bajón Vale Patatas Ah Y lo de feces Es popó Vale Es Es simplemente popó Vale Vamos a sacar Una de estas Sandías Tiki Tiki Este mod Se los quería mostrar Se lleva un tiempo No sé si va a salir Con la cara de sandía Ah por cierto Para los que no hayan visto En episodios anteriores Esto está genial O sea Es un Un coso negro Pero Vale Primero Y antes que nada Vamos a ver Si puedo hacerlo Porque hay una Posibilidad Siempre saben Que cuando pruebo Un mod Es un pequeño Ínfimo Porcentaje De que crasee Vale Lo tenemos Les presento A mi primer Golem De piedra Este amiguito Que tenemos aquí Nos va a ayudar A pelear Contra enemigos El tema Es que no sé Si me sigue Creo que estos Golems Son en plan Los Golems Básicos Que vamos a tener En pack de mods ¿What? Vale Voy a cerrar aquí Voy a escuchar Un ruido Medio Vale Vámonos a la mina Que les prometí A las que íbamos a ir La mina La mina esta Creo que estaba En la parte Enfrente de la casa Y es fácil De ver ¿Por qué? Es fácil De ver ¿Vale? Vamos a quedarnos Con esa Con esa duda Porque les quiero mostrar Porque es fácil De ver Creo que es esta Esta es Es fácil de ver Porque tiene estos cristalitos Que son del Advanced Lightsaber Que todavía no puedo agarrar Porque necesito Pico de diamante Pero Si nosotros bajamos Por esta Y por cierto Voy a hacerme Más antorchas Porque Está bien Que tengo antorchas Necesito más Un minutito Y chicos Voy a hacer un mini corte Ahora venimos Vale chicos Estamos de vuelta Vale Ven que hay muchos De estos cristalitos En esta mina Y Para ese mod Parece ser No me voy a meter Todavía con los mods A fondo Sé crafteos básicos De cosas que he visto Largo del tiempo Vale El tiempo Vale Me voy a llevar Esto Y esto Que son dos bloques de oro También me voy a llevar Silicona O Sílice Y otro de esos De esos cristales Necesito oro Más que nada En esta vuelta No puedo picar esto Se pica con diamante La Dragon Storm Ah no Esto no es Esto no es Del ¿Cómo se llama? Del otro mod Que Que vimos Estas son escamas De dragón En plan Escamas No es del Dragonic Evolution Es del Dragon Skates Que se puede hacer Una armadura Chetada Creo A ver Déjenme ver Porque mucho Con este mod No tuve contacto Ven Se pueden hacer Dragon Crystal Y Dragon Skates Las Dragon Skates Se lo ven para hacer Un Una multitool Una espada Si no hay daño de ataque Un super casco Un super pet Una super botas Y el Dragon Crystal Y una super asada Y el Dragon Crystal Pero esto Ya lo voy a dejar Para un futuro Que no sé Para qué servirá Vale Y que es O sea Estos Dragon Chunks Se hacen con Cuatro Si mal no recuerdo Claro Este La Dragon Skates Se hacen con Tiny Dragon Skates Cuatro Y estas son Tiny Dragon Skates O sea que Para hacerte una armadura Necesitas mucho Recuerden que tenemos Fortuna en este pico ¿No? Esto Esto que tenemos aquí Que es Rubí Me imagino que Será igual que el diamante Porque entre el rubí Y el diamante No hay mucha diferencia Solo que Este será Rojito Vale Subimos 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 para acá Quitamos esto Y quiero ver Porque necesito oro 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 Para hacerme Las mochilas Y encontrar un par de diamantes No me vendría nada mal ¿Nada mal? Hay un par de Mods Mods Con D Que me gustaría probar Tengo 30 niveles de experiencia Otra vez ya No sé Que he hecho Entre capítulo y capítulo Para tener otra vez 30 niveles de experiencia Pero bueno Entre matar Mods Y Picar Entre capítulo y capítulo Debe ser que Consigo niveles de experiencia Vale Me imagino que Con todo este oro Tendré ya Para hacerme La mochila Bueno La bag Que no es una mochila Pero me llama la atención El tema De que no hayan Esta cueva Ya lo hicimos En su momento De que no hayan Más diamantes ¿Saben? Bueno Antes era medio peligroso Meterse en una cueva Por el tema De las antorchas Pero como esta cueva La tengo media Ya exploradilla Ah no Que no nos da La altura Para Para Tengo una Resolana Macho Esta es Altura 14 13 Aquí no había Diamantes Ni por P Ni por Pa Vale Voy a Ver Si pico Abajo Hacia abajo Que esto Tendría que tener Una salida Dragon scale Dragon scale Dragon scale Vale Me llevo todo esto Este mod Creo que nos va a dar La vida en este Pai de mods Cuando lo usemos ¿No? Porque No quiero No quiero empezar Chetado así Desde el principio Sé que este mod Está Un poco Overpowered No les voy a engañar ¿Este pico Es el que tengo Encantado? No Que tengo encantado Espada ¿No? No Ah En martillo Por oportuno Tendría que pegarle Eso con el martillo A ver cuánto me da Vale Seguimos picando Otra vez No Tonto Tendría Lo hice antes Vale 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 Chicos ¿Qué fue lo que hice? Vale Chicos ¿Qué fue lo que hice? Paré la grabación Para no tener lag Ni nada de lag Y poder salir de aquí Joder Lo hice saltando No sé cómo Porque no me tendría Que dar el cuore Para saltar esto Pero bueno No Es simplemente Tonterías mías Que me pongo a picar Debajo de mí Joder Estuve a punto De perderlo todo Tampoco tengo Tanto encima Así que Vale Este es Obranium Obranium Decí que fui De dedos rápidos Porque si no No hubiese podido Ah Si no Era picar Directamente Encima mío Que tonto Hubiese picado Encima mío Que no iba a pensar Que iba a tener Tanta agua Encima ¿Sabes? ¿Esto da otra cueva? ¿O es la misma? No voy a quedar bugueado No voy a morir O si no es por lava No voy a morir ahogado Este juego La generación Toca un poquito Los cojones Ya sé Pero bueno Es nuestra generación De mundo Y lo queremos Por quien es No por como es Ni por las cosas Que hace Estos sores Iluminan La verdad Estoy bastante agradecido De que iluminen Pero Platinum Que no lo puedo Picar con Hierro Interesante O sea Esto no lo puedo Picar yo Bueno Cada vez Ores mejores El Platinum No se puede picar A menos que sea Diamante Vale A menos que sea Diamante Vale Me voy a llevar El carbón Con el martillo Ya que tengo Fortuna Un poco más Vale Ya debo de tener Como dos stacks Lead Lo llevo Esto lo quito Llevo el carbón Y mi búsqueda Por el diamante Ha empezado De forma Poco fructífera No los voy a engañar Magnesium Copper Reston La Reston Me la llevo Porque es muy básico Tener Reston En Minecraft Y Como que las cosas Básicas En este pack de mods Si o si Hay que tenerlas Saben Más que nada La reston Porque creo que Todas las máquinas Tienen algún circuito De reston Interno O planean eso O no se Vale Si la porquería La voy a tomar Y la voy a tirar Por el simple hecho Lo que no necesite Por el hecho De que No me cause lag Bueno Cada vez que me acuerde O tenga tiempo Vale Este parece que Tampoco lo puedo agarrar Estas menas duras Bueno Me voy a llevar también El lápiz Ya que estamos Lápiz lazuli Que muchos le dicen Lápiz lazuli Pero es lápiz lazuli Saben Me voy a llevar Lápiz lazuli Lazuli Vale Llevar todo esto Que lo voy a cambiar Por cobblestone Me duele mucho Tirar la cobblestone Ese Cuánto y pico De lápiz lazuli De De tres menas Pocos dicen En la epicidad Que es eso Pocos se dan cuenta Estoy viendo Por si encuentro Alguna cueva Porque hay una cueva Media mestiza En Esta dirección Vamos a ver Si llegamos Y si no encontramos A ver Quiero encontrar Diamantes Hoy Saben El Simple hecho Es ese Saben que Después Atrás de cámara Me toca ponerme A construir Un montón O sea Un montón Y no quiero Sin mochila ¿Cómo me construyo? Tengo que conseguir Más dragon scales Por las narices Y más aquí Pero Si le pego a este Con fortuna Bueno Esto es draconium Este no lo puedo picar A menos que sea Con diamantes Las dragon scales Se me spawnearon Al lado del draco Le amamos Esa Infame Cosa que tienes En el cerebro Que no te deja Darte cuenta De que si picas Debajo de ti Puede haber lava Esa es la segunda vez No quiero morir Por lava Así que Vale Picamos por aquí Otro más Aquí tiene que haber Un agujero de la san leche Agujero de la san leche Agujero de la san leche ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Qué es esto? Petr Me lo imaginaba Vale Me imagino que el agujero De la san leche Estos son dragon scales Me lo llevo Más dragon scales Me lo llevo Vale Cooper Vale Aquí tendría que estar El agujerito Pero No lo encuentro Me entré tantos recuerdos Así Vale Vale ¿Y qué está pasando? Que no Aquí tendría que haber Un agujero Pero bueno Seguiré picando Buscar diamantes Estoy en la altura 8 Aquí tendría que haber Porque Como este pico Saca De 8 9 y 7 Porque son los Aledaños ¿Qué es esto? Titanium Este lo puedo picar yo En plan Lindura Pues no Hay como 8 horas Que no se pueden picar En este pack de mods ¿Saben? Y todos los hemos encontrado Hoy Sin poderlos picar Obviamente Ese es Más de ese ore Loco 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 Enamorado Vale Pico esto Que parece que tampoco Lo puedo picar Esto sí Bueno Sí lo puedo picar Vale Me estoy acercando De a poco A un Dragon's Caves Si al final No voy a poder hacer La armadura esta Que es la leche Y el cordero No hay menos Pero planeo Hacerme también Todas las armaduras De los mods Que tengo ganas Tengo ganillas Tengo ganillas De tener Un vestidor Un armario Con un vestidor Vale oro Más oro Creo que saqué Carbón ahí también Más oro Que me va a servir Muchísimo Vale Y aquí enfrente Tenemos lava En algún punto Me encontraré con lava No sé que estoy picando Que es tan duro Vale Tenemos este Vale Bueno Che ¿Qué pasa? Todo lo que me encuentro Es un oro duro Para picar Más Dragon's Caves Por el momento Nada Reston Quiero llegar A la zona Con lava Esto Esto es bastante épico Porque No sé si ustedes saben Que en realidad La gente Cuando está haciendo minería Encuentra una zona Por lava Y vienen un montón De 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 personas Gente experta Con aparatos A medir Si es tan peligroso El lugar Si Si se puede en realidad Entrar Porque ustedes Se imaginen Que les ¿Qué? Un bicho muriéndose Y arriba Hay que decir Que se está muriendo Porque es enorme Vale Vamos a ver Un poquito La situación O sea Creo que es un gusano Gigante Del modo Alien vs Predator Del modo Alien vs Predator De si Perdón De a un Alien De si Que se está muriendo Porque si no Que lástima Que no tengo arco Y lo puedo matar antes Porque me gustaría Saber que dropea Ahí Ahí atrás Ahí atrás Hay ácido Voy a matar A esta Vale Vamos a tratar De sacar El bloque De veneno Antes de que Antes de que Me desbaste Vale Vale Bueno Sigue bajando Eso no para Hasta ver Ese bicho De ahí arriba No sé bien Que Tiene Patas Es una cola Eso Vale Tengo Corosión Tengo Corosión Lo quiero ver De cerca Tengo miedo De que me bate Pero Tengo ganas De verlo De cerca ¿Ven eso Que dice En la curiosidad Mato al gato? Porque creo Que es un Alien Medio Normalucho Pero con cola Con una cola Larga Y prominente Como la mía Vale Me pase ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Va la leche! ¿Lo podré salvar? En plan Es hermoso Bueno Hermoso Entre paréntesis Es grande ¿Cuánto lo quiero De ahí arriba? Bueno Reina Zenomor Reina Esta es la reina De los aliens Se ha quedado Bugueada En plan Bestia Voy a ver Si la puedo salvar Y si me regala Algo por salvarla Vale Vale Después la matamos Y ya O me pega una tunda Que me manda Para abajo De un saque ¿Sabe? Vale Uy Esta cosa es enorme Vale Vale No sé Cómo Cómo cornos Están muriendo O cuál es el punto Para que se muera Pero macho A ver No Sembra Que me quiero acercar Tanto Porque Esto es En plan Rescatando Cocodrilos ¿Saben? No sabes Cuando te viene De derecha Vale Creo que me maté Vale Vale Ahí Ese es el punto Donde está Bugueada La cosa Esta Vale Vale Y si pico ahí A ver No puedes Seguirte Lastimando De ahí Es impensable Tenerme Para Deje Vale Acabo de sacar La espada Este bicho Puede ser Que se muera Ahora O sea Hay pocas posibilidades De que yo Pueda rescatar Si es Vale Está bugueada Se va a morir Sola Y yo me voy a quedar Con todo lo que deje Pero Me sabe mal Se lucha A ver Un plan es tan grande Que Debió de haberse Spawneado Y empezaste a morir ¿Sabes? Vale A ver No puedes Estar bugueado En algún otro bloque O sea Ah Y se regenera Paso Paso Y se atrás Vale 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 Y si aprovechamos El bugue Vale ¿Por qué? ¿Por qué no me ataca? La vamos a tirar abajo Ah Que no puede bajar No sé por qué no me ataca Una miniatura Espectacular Vale 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 No estoy creativo Ah Vale Vale F5 F5 F1 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 Ya sé ¿Tenemos más que todo? Vale Vale El tema Si la mato Que me dará Ahí Si Uff Se va a morir De una caída Que Vale Vale. Vale. Lo raro es que no me ataque, ¿sabes? Que así me muero yo de la caída, ¿eh? Ojo. Ojo. No tengo comida. Dos pescados. ¿La comida que traje? Ah, aquí, patatas. Vale. Tengo varios planes que todos terminan en muerte. ¿Saben? Creo que esta cosa, espero que no sea temas de dos pescados. Si no, chicos, aquí, hasta aquí todas las cosas. Ahí hace ruidos. Está bien. Voy a ver si le puedo pegar desde arriba. O sea, parece ser hostil. Esto de piedra no tiene nada. Si le estoy dando buena gacha. Por madre mía. Vale. Estamos esto. Estamos esto. Estoy pensando en una estrategia porque si no me puedo enfrentar a los chiquitos, yo no me voy a poder enfrentar a esto. Así que desde aquí me imagino que le podré pegar. Aunque le di varias leches ya a este bicho y no... ni se inmuto. Vale. Lo puedo dar. Vale. Muerto. ¿Y qué me dejó? Algo que se quemó. Vale. Pero una de experiencia. que papi la mouse. ¿Entonces qué pasa? Papi la mouse. ¿Y esto? ¿Cherry? ¿Quil? ¿Quin? Creo que había soltado algo más. Pero el simple hecho de no poder agarrarlo. Vale. Vamos a dejar esto por ahí. Y tenemos el super cuevote. Tengo 94 niveles de experiencia, loco. 94 niveles de experiencia, loco. Creo que me quiero morir. Quiero me quiero morir. Quiero gastar eso. Quiero... Quiero encantarme todo de una. Quiero... Quiero ver lo que voy a pasar frente a mis ojos. Y decirle una que ni le guste. ¿Está bien? Tengo 94 niveles de experiencia de matar a un bicho que ni resistencia puso. Escucho... Escucho voces en las nieblas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡¿Me dices esto?! ¡No! 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 ¿A igual! ¿Sh erstenlas, debajo del de chico? Tald loss... ¿Qué hay que sentar con...? ¿De leches? What? ¿Es que todo esto...? Ah. Es un nido. Vale, creo que son huevos. Spawns de estos bichos. Creo que estoy en el nido de... Creo que estoy en el nido de Predadores. Bueno. Ante la duda... Creo que estoy en el nido de Predadores y me ha soltado el casco. Vale. Es un puñetero nido de Predadores. Vale. Como es estrecho... Recién había otro. Vale. Vale. Ese que está bugeado ahí. Pero que está pegando. ¿Me pegó? ¿Vegó, mami? ¿Me pegó? Vale. Este no me ha dejado nada. O sea... Está bueno. Es el lugar más peligroso que he estado en mi puñetera vida. Está bueno. Ah, y por eso estaba la reina aquí. Porque estaba esto... O sea... ¿Habrá algo en este lugar? Porque me suena... Hay que... Hay que ir más por aquí. Vale. ¿Saben qué es lo preocupante de esto, chicos? Que estas cosas deben de nacer. Vale. Este es el sitio más peligroso que he estado en mucho tiempo. Como que se enraizan, ¿no? Vale. Eh... No quiero estar aquí. O sea... Está bueno el lugar. La mina está... Es inmensa. Estoy por aquí. O sea... Este debe ser el nido de la reina Fifo, eh. Vale. Y estos están muriendo de lava. O sea... Si yo le pego esto. Vale. No muere. Simplemente se sale. Se va. Es como... Es como que están agarrados a las piedras, macho. Da repeluz. Vale. Me voy a alejar de ese lugar. O sea... Tendría que ir saliendo, pero... La experiencia fue única. Vale. Vale. Vamos... Voy... Voy perfilando a terminar este episodio, ¿vale? Porque... Voy saliendo. Voy saliendo. Porque creo que estoy tocando mucho. Eh... Lo que son los pelendengues de los bichos estos. O sea, maté a la reina. Que no puso resistencia. Que no está pegando. No está pegando. Va a ser un esqueleto normal y no sé dónde vienen las flechas. No sé dónde vienen las flechas, macho. No sé dónde están. Ahí lo vi. Que como está a la mitad del esqueleto nada más. Es difícil verlo. Bueno. Vamos a buscar una salida... medio normal. Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos notar. Vale. Tengo una poca resistencia y no sé por qué. Tengo que llegar a la superficie. Eh... Hoy sí tengo que llegar a la superficie. O sea, esto es en plan... ¡Ah! ¡Ah! Que soy idiota. Soy idiota. Soy idiota. Soy idiota. Vale. Ahora sé que pueden dropear esas cosas. Pude... Super. Super. ¿No? Que ya... Me hubiese quedado gustado quedármelo, pero ya... Ya tengo un aliciente para pelear contra depredadores. O sé que me pueden dar... Vale. Me tengo que ir para arriba y estoy yendo para abajo. Estas cosas antes no estaban aquí. Vale. Vamos a hacer un para arriba. A partir de aquí. No quiero cruzarme con más bichos. Lo del diamante. Lo del diamante lo haremos después. Teniendo cuarries y esas cosas. Pero por ahora... Eh... Me... Me podría hacer una cuarria. A ver qué estoy pensando. Que tan... Tampoco... Lagazo. No creces. Por favor. No creces. No creces. Es que no quiero... Un lagazo. Un lagazo... Un lagazo que te... Los huevos deben de estar explotando. Explotando, ¿saben? Los de los bichos. los míos están hoy perfila un buen día hoy perfila un día tranquilo hoy perfila uno de esos días que la leche que es eso vale aquí hay una cueva simplemente es ir hacia arriba en una cueva fácil sencillo tengo suficiente carbón para salir ahora, díganme ustedes si se iban a generar entidades arriba con todo esto no quiero tin ahora, hoy quiero salir vale miren la cantidad de agujeros que hay en este en esta red de cuevas como para que para que se generen mobs tengo ganas de llegar a hacerme una armadura de lo que sea y encantármela a nivel 30 porque lo que ese bicho nos dio de todo va es impresionante ahora me iba a decir también que me iba a hacer la casa en un puñetero nido de estos bichos que al final son los de las paredes se volvieron unos fáciles de matar o están atontados creo que es porque les maté a la reina supongo supongo no este viene pero bien este estos dos vienen uff vale muero bueno 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 estos están más están más duritos están más duritos están más duritos casi me muero no 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 quiero la armadura vale vamos a dejar que esto rompa la leche del cordero la leche del cordero la han puesto fina vale como salgo de esta cueva o sea debe ser la red de tonel es más peligrosa que hay en el mapa y me vine hacia la casa justo arriba para 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 pegar los pelemenes eh aquí hay agua hay agua va arriba listo 10 de noche y no sé dónde está la casa hacia dónde está la casa cuál era la casa era azul el puntero de la casa era azul no? vale vamos para arriba no hay moros en la costa vale eh no me acuerdo cuál era la casa creo que es para allá si es para allá me la saco vale allá están las escalas allá es la casa safe 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 bueno encanto y terminamos el episodio chicos eh o sea estamos ahí nomás de un nido de aliens wow wow soy 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 de lo más inteligente por qué no exploré antes abajo de la casa antes de ponerme a hacer la casa a ver hola hola si casi me pusieron fino vale eh me podría encantar una armadura de alien porque tengo las piernas tengo el casco y tengo saqué de abajo el casco la pechera y las piernas voy a encantar la armadura de alien ya fue con esto 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 aquí sacamos eh la armadura de alien y vamos a ver con qué se encanta no es tan resistente como la otra armadura bueno es casi tan resistente como la otra armadura y es más bonita ponemos el casco nivel 30 alien helmet está overdrive 1 projecting protection 5 rompibilidad 4 y respiración 3 el casco el alien chest armor nivel 30 con eh blast protection y los de celestial graph eh blast protection 4 y las piernas tienen eh blast protection 4 espinas 2 y un breaking eh no sé cuánto como que no me van a hacer nada las flechas no? uy va uy va estoy todo electrificado negro joder está muy buena este esto de los encantamientos en este coso si me encanta la espada esto o sea se me va a romper pero tengo 7 niveles o sea no vale la pena no vale la pena loco prefiero encantarme un par de librillos así que nada chicos fuimos peleamos con la regla con sus secuaces y conseguimos esta flor de armadura que la verdad está buenísima que no le hacen nada a las flechas me imagino yo no era alguna que era para probarlo así que nada chicos espero que les haya gustado mucho el episodio de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de en el futuro con serpi y la más un besazo un saludo y hasta la próxima chao chao un saludo un saludo un saludo un saludo